Es un evento que se viene realizando desde hace casi 35 años, al principio interrumpido, pero desde hace como 30 años de manera continua. Y es un evento que nuclea a todos los que estudiamos a los mamíferos, mastosologías del estudio de los mamíferos, y los estudiamos desde distintos ángulos, desde la conservación, desde la anatomía, desde la función, desde la morfología, inclusive parasitología, y es un evento que va rotando por todo el país. El año pasado, por ejemplo, se hizo en Bahía Blanca, el próximo año será en Puerto Madryn, y este año lo quisimos hacer acá en la ULAR, justamente porque ustedes tienen la carrera de biología que está recién empezando. Entonces nos pareció muy interesante que los chicos puedan ver las cosas que estamos haciendo, puedan conocer y acercarse a la sociedad también. Tenemos una asistencia de más o menos 200 personas que estamos esperando, vienen investigadores muy importantes del país, vienen investigadores del exterior también, y le estamos justamente dando la oportunidad a los chicos de que se acerquen a todo esto, y creo que es lo valioso del evento. Este es un espacio muy importante, en donde podemos interactuar presentando nuestros resultados, generando alianzas, para que nuestra mastosología en los distintos rincones del país, y fundamentalmente este año aquí en La Rioja, puedan expandir su llegada, poder captar más gente que se dedique a esta disciplina, y poder mejorar también a partir de esas investigaciones, la conservación de nuestros mamíferos, que son el leitmotiv de nuestra asociación. Las jornadas en sí están constituidas por presentaciones orales libres, talleres, simposios y conferencias magistrales, que dan aquellos representantes prominentes de nuestra disciplina. Disciplina.